¡ÓRALÉ! Bueno amigos, soy el Tío Chente y vamos a comenzar, miren cómo está San Pedro, California el día de hoy Completamente lleno de gente Desde ese lugar, miren que no lo crea Aquí, por aquí, mi camioneta atrasito Aquí, luego, luego, y aquí, miren cómo está el parking, cómo está lleno el día de hoy Llenísimo, nada más el Fish Marker Bueno, el Fish Marker es un lugar latino Para que vengan a escuchar las mañanitas Los que cumplen años Los que quieren festejar a su mujer, el día de su cumpleaños también, a su mamá Los 15 años, sus hijos Para eso, estamos aquí Como siempre, los músicos mexicanos Su servidor, el Tío Chente, el María Chiplata Y el norteño también, los broncos de Texas De la familia Mojica Estamos aquí, siempre a sus órdenes Y miren nomás, pues es lo que acontece, a lo mejor andan desesperados Pero eso es en vivo, ahora aquí, en el Fish Marker Como usted verá, mire yo camino de aquí hasta acá Para llegar a la entrada del Fish Marker Porque siempre está retiradito Aunque usted no lo creó a toda esta gente Va para allá adentro A escuchar la música mexicana Porque eso es lo que trajo aquí esta gente La tradición de las mañanitas La tradición de estar unidos los latinos siempre Pase lo que pase Pasamos epidemias, pasamos tormentas Pasamos malos gobiernos Y pasamos, pues, el estar lejos de nuestra familia Pero así, mire, nos unimos, nos unimos Sin tantos perjuicios Tan solo una cita con la música mexicana Las mañanitas, la tradición Soy el Tío Chente Y no me canso de decirles que Este fenómeno que miran Lo hizo el mariachi, el norteño Y su servidor Los años que llevamos tocando aquí Gracias a un italiano Se tiró a la cancha latina Hijo, si sirven se quedan Si no se van Esa es la historia, eh Pero como servimos, nos quedamos Y mire nomás el fenómeno Que tenemos ahora aquí A través de los años Con la música mexicana Nada es fácil en esta vida Pero a través de los años Tocando mañanitas A las mamás, a las esposas, a los hijos Cuando cumplen 20 años Se hace este fenómeno El Fish Marker Y en vivo y de todo color Estaremos siempre Llevándole la alegría ¿Verdad? Ahí está, mire Aquí me paro a la mitad Estoy a la mitad, mire Boom Ahí está el Fish Marker Y aquí está La entrada Y ahora le mandamos un saludo de aquí Porque vamos a entrar para adentro No vamos a entrar para la parte Donde está el interior Pero Mientras les quiero decir Que aquí, mire También Hay artesanía Los artesanos de San Pedro Vas a venir Ya en convivencia En convivencia Los enteros están apoyando Ahí está, mire Un hombre con su familia Un mexicano luchador En los Estados Unidos Y vamos para adentro Aquí encontramos otra Que vende aguas Un saludo Para el Tio Chente Soy el Tio Chente Y esa es mi amiga Ya hace mucho tiempo Vende aguas Y voy para adentro A que a mí no me detiene nadie ¿Verdad? Vamos para adentro Porque ahí está la colita Mira, ahí está la gente Pero yo, gracias a Dios Paso la barrera Sí, porque Dios me ha protegido Me ha dado esta bendición De estar trayendo latinas Así es que Aquí seguimos en vivo Y a todo color Aunque usted me lo crea Aquí todo en paz Tranquilo Una gran seguridad ¡Hola! Mire quien está ahí Soy yo Óigamelo Bueno, dice mi señora Que tiene muchos años Trabajando aquí Miren nomás El fenómeno De Fishmarker Día a día Siempre está lleno Está lleno En este lugar ¿Cuál es la cosa Que nos traes aquí? La música mexicana El mariachi El Tio Chente Escuchen sus canciones El Tio Chente Que soy yo De YouTube Ya están agarrando Un buen raiker Y aquí estamos Y nos vamos ahora Por acá Por el lado de afuerita Para que conozcan El Fishmarker Como es Ahí está Aquí me cambio Y ahí está Miren Ahí está Entonces aquí estamos Allá está la cola Ahí se quedó Acá 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 Ya están Las partes Donde no hay gente Porque Entonces ahí Solo son paseos Pero aquí estamos Llegando A lo que es La parte interior De Fishmarker Miren nomás Este es el fenómeno Latino Aquí está lleno Aquí está lleno Que tenemos Acá en San Pedro California Aunque usted no lo crea Este es Todos los días 365 días del año Y en el principio No era de esta manera Era solo un lugar pequeño Pero Miren nomás Todo lo que ha pasado Con el mariachi Con el norteño Con el Chuchente Que soy yo Acuérdense Tengo mis canciones En el YouTube Un amigo más que un hermano Yo sé quién es Jesús Y unos cantos también Que canto acá En el Fishmarker Por ahí están En el Chuchente No se les olvide Darle like Porque así es como Gano más dinero Que cantando Claro Porque están cantando En el Fishmarker El lugar donde el ambiente Sigue y sigue Y no se para Porque el ambiente Lo trae usted Con su presencia Con su alegría Con su patrocinio Con sus ganas De escuchar Los mañanitos Con el mariachi Con el norteño Y con el T-80 Que soy yo Nos vemos A la próxima